Al principio, que a raíz del hallazgo de la tonelada de cocaína en el puerto de Montevideo, en automóviles que estaban allí en la plaza del puerto, que habían llegado en contenedores, se abrió una investigación administrativa y también en la órbita judicial para saber cómo fue que esa droga llegó a las cajas de esos vehículos. Estaban allí en bolsas, parecía increíble que nadie se hubiese percatado de la existencia de esa droga. Esta situación llevó de vuelta a que los funcionarios aduaneros hicieron una denuncia pública en cuanto a la falta de controles en el puerto de Montevideo. También, hay que decirlo, el aeropuerto también es un foco de denuncia de los funcionarios de que tampoco hay controles, pero en este caso las miradas están puestas en el puerto por este hallazgo de la semana pasada, que no es el único, porque si uno recuerda el año 2019 cuando se decomisa en Hamburgo los casi 5.000 kilos aquellos de cocaína, que después se confirmó que habían partido del puerto de Montevideo, que también en su momento se instaló el debate sobre el famoso escáner, si funciona el escáner. Allí se dijo que se iba a comprar un escáner. El propio Ferreri como subsecretario lo había anunciado, que se abrió una licitación que se iba a hacer con dinero de la Junta Nacional de la Droga, de droga decomisada. Finalmente, creo que eso no se compró ese escáner, se sigue utilizando el mismo que se rompió, lo mandaron a la Argentina. Bueno, vamos a ver cuál es la situación ahora y vamos a saludar a Roberto Valdivieso, expresidente del sindicato de los funcionarios aduaneros. Roberto, gracias por aceptar la invitación. No, buen día, gracias a ustedes por permitirme estar hoy aquí y de alguna manera dar la visión de que tenemos los funcionarios de aduana. ¿Hay escáner funcionando en el puerto en este momento? En este momento el escáner que funciona, que no es de aduanas, que es de ANP, es el mismo que aquí en Canal 4 nos enteramos todos de que hacía unos cuantos días que no funcionaba. El escáner que tiene la Dirección Nacional de Aduanas es el que funciona en el correo y el escáner prometido, hasta ahora no llegó, tú hacía muy bien el relato, la cronología. Cuando en el 2019 todos, cuando digo todos, digo la imagen país, quedamos muy mal parados con la incautación en Alemania de esa cantidad de droga. Por allí aparecieron las soluciones mágicas. La aduana tiene que tener un escáner para brindar un buen servicio y para darle seguridad, en este caso, no solamente a la operativa aduanera, sino a la población en general. Bueno, eso no ocurrió, eso no ocurrió. Pero también yo destaco que cuando pasó lo que pasó, también ahí estuvieron los pocos funcionarios que cuenta hoy la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un desmantelamiento de los controles, hay un porqué. En el año 2010 éramos 2.000 funcionarios. Hoy apenas somos 700. Dentro del puerto existen depósitos adentro y extraportuarios, más o menos entre 20 y 25. Siempre tuvieron la presencia del funcionario de aduana. Bueno, eso formó parte de ese desmantelamiento que nosotros tantas veces hemos dicho y se redujo esa cantidad de funcionarios y hoy lo que hay es un cuerpo inspectivo que en forma aleatoria... Pero es un cuerpo inspectivo que depende... Es de aduana. ¿Por qué hablan de desmantelamiento sistemático? Sí, sí. Porque eso es fuerte. Yo primero, si me permitís, porque esto yo le voy a pedir al cámara... Tengo un montón de papeles, pero les voy a mostraré. Bueno, gire un poquito el papel hacia la cámara, por favor. Acá dice 26 de abril del 2013. Estamos hablando de 8 años. Nosotros desde el sindicato ya estábamos anunciando estas cosas. No que iba a entrar droga, pero sí del desmantelamiento, sí de la falta de funcionarios. La aduana no tiene recursos humanos, no hay, no existe. Y no solamente pasa aquí en Montevideo, tú mencionabas muy bien lo de Carrasco, pasa en el interior también. O sea, a la aduana... Pasa en Carmelo, que no hay nadie. Pasa en Carmelo también, que fue un tema... Yo un poco traté de ubicar los temas que tuvieron una exposición pública. Y nosotros cuando decimos desmantelamiento, esto se enmarca en una política que arrancó en la administración anterior, justamente de que no hubieran ingresos. Creo que del 2007 a la fecha entraron 300 funcionarios, los últimos fueron 50 y algo en el 2019. Pero no es suficiente. Eso no es suficiente. En la ley de presupuesto se nos dijo que iban a entrar 350 funcionarios. Eso no ocurrió. Entonces, hay buenas intenciones. Pero la realidad es que la aduana se cae a pedazos. ¿Solo humano o técnico también? Porque con un escáner solo tampoco se puede hacer nada. O sea, por más que haya más funcionarios... Pero mirá que se han propuesto soluciones, Roberto, soluciones de todo tipo. Yo he sido uno de los que he propuesto cosas. Por ejemplo, lo que son las camionetas que hacen el escáner móvil. Son camionetas que tienen un escáner adentro, que hacen todo lo que es el relevamiento de contenedores. Se nos dijo que sí, que estaban muy interesados. Y siempre queda en nada. La aduana gastó 250 mil dólares, que lo pagamos todos, en un escáner que está tirado. Que no hay plata, no hay... Pero que está tirado es el que se llevó a reparar a Argentina y que volvió sin reparaciones. Sí, no, no, eso no es. Ese es el escáner que se trabaja en el puerto con toda la operativa. Hay otro escáner que la aduana tiene, que nos costó a todos 250 mil dólares, que no se utiliza. ¿Cuándo se compró? ¿Cuándo se compró? ¿Por qué no se utiliza? Y porque no hay rubro. ¿Pero se rompió o qué le pasó? No funciona. Y como no funciona, no se puede arreglar. ¿Pero se rompió o lo rompieron? Porque esta aduana no puede pensar cualquier cosa. No, no, yo no voy a prejuzgar de que alguien lo rompió. No puedo asegurar eso porque... Roberto, ese es el que están dando ahora, ¿no? Ese es el que... Claro, ese es el escáner en donde... Yo ahí les decía que después que pasó lo del 2019, porque está bueno decir las cosas que se han hecho, se han intentado. En el caso de los 4 mil y pico de kilos de cocaína, hay un estándar internacional que dice que el 95% de las exportaciones, estoy hablando, son canal verde. Un semáforo, los semáforos. ¿Qué significa? Claro, no, el sistema de aduanas informático se maneja por el canal verde, canal naranja y canal rojo. ¿Qué significa cada uno de ellos? Canal verde significa que... Como en el aeropuerto, cuando tú entras a un país que también tocas los semáforos y el canal verde, pasas. ¿En el canal verde nadie lo controla? Te lo explico, pasó el canal verde. El canal naranja es la revisación documental. El canal rojo va a... Se abre el contenedor o se lo manda el escáner. Pero en esa época, lo que hacían es... Vos ibas a hacer una exportación, pero ya de antemano sabías que... Ahora, en esa época hablás de cuando la droga murió. 2019. 2019. Porque creo que hay un antes y un después. Entonces, eso nosotros lo veníamos diciendo y eso en parte se corrigió. ¿De qué forma se corrigió? Hay un grupo expectivo que trabaja en forma aleatoria y nos consta del esfuerzo que hacen para realizar la tarea. Pero bueno, pero eso no ha sido suficiente. El escáner este, como te decía, es de la DNP. Entonces, cuando pasan cosas tan graves que empañan la imagen del país y cuando salen los actores políticos a decir el escáner va a llegar, está la plata. Pero hace dos años que nos están... Yo no digo mintiendo porque no quiero ser maleducado, pero creo que más de lo que yo pueda decir habla la realidad. Claro, pero usted dice la aduana se cae a pedazos y eso no se soluciona solamente con el escáner. Se soluciona... Hay un montón de factores, aparentemente. Exactamente, sí. Lo que pasa es que la aduana debe tener un escáner. Debe tener un escáner. Y yo te demuestro por qué debe tener un escáner. A veces no sale en la prensa. La mayor incautación de éxtasis se dio en el correo. Lo hicieron los funcionarios de aduana. Ahí hay escáner. Ahí hay escáner, que es de aduana. La semana pasada hubo una incautación. Yo estoy diciendo cosas que no sé si salieron en la prensa, pero que ya son públicas a nivel de lo que nosotros... De la información y de lo que maneja la Dirección Nacional. Seguro. Eso venía un caragüense con un kilo de cocoyo y bueno, hubo un tema y nosotros nos enteramos. Y ahí estuvo la eficiencia de los funcionarios de la aduana. Entonces, cuando tú decís, ¿qué es lo que falta? Sí, faltan recursos humanos. Por eso, no solamente el escáner. Por supuesto, pero además la aduana no es solamente Montevideo. Hay que mirar... Yo que vengo de Rivera, que siempre me criticaron de estar de espaldas, con la silla de espaldas al Uruguay. A veces también me preocupa porque los que tienen la responsabilidad están con la silla de espaldas al interior. En el interior ya no queda gente. Hay lugares que hay un solo funcionario. Hay lugares que la administradora, que se supone, debe tener, tiene otras responsabilidades. Se va a la ruta a controlar. Y esas cosas, hay muy buenas intenciones, pero soluciones no hay. No, no, porque quedó pendiente una respuesta. Tú decías que todos pagamos un escáner que no está funcionando. Yo quiero saber cuánto salió, dónde está y cuándo se compró. Mirá, debe ser más o menos, fue en la administración anterior, ponerle 5 o 6 años. ¿Y dónde está? Está tirado. ¿Y la intención manifiesta de ponerlo en funcionamiento? Yo dije hace un rato, hay muy buenas intenciones. Hay muy buenas intenciones. De hecho, me consta que hay preocupación de parte de la dirección. Y me consta que los que están hoy y que tienen la responsabilidad de dirigir el rumbo de la aduana, hacen lo posible y lo imposible. Pero la realidad, a nosotros también nos sorprendió el tema de los otros. A ver, le quiero preguntar sobre lo que pasó la semana pasada, ¿no? Porque estaban ahí los funcionarios, estaba ese cuerpo inspectivo que usted dice que es el que está trabajando con el escáner este que vimos ahora ahí en pantalla. Pero la droga estaba en las cajas de unas camionetas en bolsas que la podía haber visto cualquiera. Es decir, y apelando a la línea verde, naranja y roja que usted dijo, este cargamento. Es un caral verde. Era verde. Porque, a ver, ¿cuál es el control que se le aplica en este caso? Yo te explico. Hay un análisis de riesgo donde lo manejan funcionarios que hacen... Tú sos despachante de aduana, que sos el operador privado que tiene representación frente a la institución. Allí se estudia la trazabilidad. Y hay despachantes que son, yo no quiero decir ni de primera ni de segunda, tienen un nombre que se llama OEC, Operador Económico Calificado. A ellos, ellos tienen un plus porque gozan de buenas credenciales. Y en este caso, no lo voy a nombrar al despachante, si lo sé, era un operador OEC. O sea, los que están en la joda lo tenían clarísimo porque pasó lo mismo con los 4.500 kilos. ¿Y los que están en la joda están adentro del puerto? ¿Los que están en la joda están adentro del puerto? Yo no voy a... A ver, eso está en manos de la justicia. No nos corresponde a nosotros entrar en detalle. Lo que sí te puedo decir es que esos autos salieron de la aduana que se les escapó la liebre. Y no estoy hablando... Por lo que te decía, cuando vos tenés un canal verde, en realidad, lo que tenés que hacer es, bueno, le das luz verde porque ya pasó por el análisis de riesgo y se supone que está aprobado. Bueno, y acá una vez más quedó demostrado... ¿Y qué consiste ese análisis de riesgo? Lo que te decía, en el estudio de quién es el despachante... Ah, pero nada más, no se hace un control de lo que va dentro del contenedor en ningún momento. A ver, se hace, se hace. Pero ¿sabes una cosa? En este caso, este escáner no tiene la capacidad para revisar, porque los autos salen en cigüeñas, 7 arriba, 6 abajo, 8, no sé, pero más o menos por ahí anda la cantidad y no tiene capacidad para revisar. ¿Qué es lo que muestra el escáner este? ¿Qué es lo que deja ver este escáner? Este escáner, bueno, primero que son contenedores. Cuando vos tenés declarado, no sé, en ropa, por decirte algo, bueno, si ves algo que no tenga nada que ver con ropa o elementos que te lleven a la duda, se abre. Y eso se hace. Pero bueno, en el caso de los autos, eso no pasó. Salieron cerca de mil kilos. Vale, y en qué lugar quedan ustedes, ¿no? Porque a la mirada de la gente da la sensación a la población que lo que pasa allí adentro pueden tener todos que ver, ¿no? Tal vez la población no puede discernir entre quién está en la joda, como decías vos, y quién no. ¿Cómo impacta también en ustedes? Y a nosotros, obviamente, por eso sacamos el comunicado. El comunicado creo que está muy claro. Yo acá no estoy deslindando responsabilidades. Simplemente lo que estamos haciendo desde el sindicato es... Por eso mostré el cartelito, que desde el 2013 venimos advirtiendo Puerto Camacho, Melilla, Carrasco, Carrasco. Una vergüenza lo que pasó con los 600... La droga que salió a Francia, dice usted. Exactamente. Eso fue vergonzoso. ¿Por qué? Porque se supone, se supone que hay un protocolo. Y en ese protocolo, nosotros decíamos un poco en chanza con los compañeros, la aduana funciona a requerimiento como un Puerto Camacho. La aduana tiene la potestad y lo ampara en la ley 19.726, que es el Carau, que es el código aduanero de la República Oriental del Uruguay. La aduana tiene la preeminencia, tiene la responsabilidad por encima de otras instituciones. Entonces, cuando quedamos en off-site y cuando ya hemos advertido que no hay gente, que no hay recursos... Señores, a ver, ¿qué más podemos hacer? Ustedes acompañan las investigaciones administrativas que seguramente se están haciendo. Nosotros acompañamos las investigaciones administrativas de aquellos funcionarios que son socios del sindicato para que tengan las debidas garantías. Si alguno le embarró... Roberto, indirectamente usted dice que está haciendo la vista gorda, porque esto es indirecto. Si no se ponen los controles que hay que poner, si no se ponen los funcionarios que prometieron que se iban a poner, de algún modo se sabe que hay falencias en los controles. ¿Es que hay intencionalidades acá de hacer la vista gorda por parte de las autoridades? Yo no puedo hablar de que hagan la vista gorda, pero sí me tengo que basar en realidades. Acá no hay una historia inventada. Acá hay hechos que son concretos, puntuales. Y lo reitero, lo que pasa con lo que pasó el otro día es una demostración de lo que hemos dicho públicamente. Nos hemos reunido con actores políticos, etcétera. Hemos salido a la prensa y las cosas siguen pasando. Y ¿saben qué? Vuelvo a decir, la aduana tiene excelentes funcionarios. A veces la mayoría de la población piensa que la aduana es el aduanero que está en un puesto y que le está sacando el bagallito. Eso no es la aduana. La aduana es la segunda oficina recaudadora del país. La aduana tiene funciones muy importantes, entre ellas la prevención. Pero si tú no tenés los recursos humanos, no podés pretender obtener resultados positivos. Porque lo que pasó ahora, en realidad la aduana lo tendría que haber denunciado. La aduana. Y sin embargo fue un importador que dijo, a ver, acá hay algo que está mal. Esto no es mío. Esto no es mío. A ver, nosotros como institución no podemos mirar para el costado. Pero además, también, yo digo que a la aduana la están dejando morir por inanición. Que es una política que viene de hace mucho tiempo atrás. Nosotros con el sindicato, el TCA nos dio dos veces la razón en cuanto nosotros no tenemos concurso para censo, no hay carrera administrativa, hay 80 funciones que nosotros defendemos al funcionario de carrera. Hay gente que no tiene la experiencia de vida. Sin embargo, como tiene potestades el director, de decirle, yo voy a designar a Claudia para que ocupe la administración de mi pueblo de Ribera. No, gracias, paso. No, pero es un momento, Ribera está lindo. Ribera está muy lindo. Otro destino, Ribera, por favor. Bueno, el Punta del Este. Está, ese me queda más cerca. El Punta del Este queda más cerca. Entonces, cuando nosotros tenemos estas realidades, y además, algo gravísimo también, que lo terminamos pagando todos, ustedes no se imaginan la cantidad de demandas que hay en contra de la aduana, porque no hay carrera administrativa, porque no se respeta la carrera administrativa. Entonces, a ver, hay muchas piezas fermentadas que entre todos tenemos que tratar de ganar, 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 y eso no ocurre. ¿Cuál fue el contacto con las autoridades actuales? ¿Qué grado de receptividad tuvieron? Y bueno, ¿y qué es lo que se planifica de ahora en más? Porque si no, es como que son reclamos, dimes y diretes, pero queda todo frisado en la misma situación. O sea, ¿en qué se está pensando para avanzar en esta situación? Perfecto. Yo, cuando asume, digo, es bueno recordar que el activo, el anterior director, el contador Enrique Canón, le pidieron que se fuera, se fue por la puerta de atrás. Asume el contador Jaime Borgiani, que es un hombre de la casa, es un funcionario de la aduana, creo que es el primero en la historia de la aduana que ocupa ese lugar. Agarró un hierro caliente, agarró un hierro, porque la verdad, él salió públicamente a decir que los controles eran un saludo a la bandera. Entonces, contestando a tu pregunta, nosotros tenemos un mal relacionamiento, tenemos matices y tenemos puntos de vista distintos, como debe ser. Pero sí, en un clima de respeto, pero lo que pasa, vuelvo a lo del principio, acá nos quedamos con las intenciones y nos están pasando por arriba. Entonces, eso no basta. Lo que falta es una voz firme, por no decir otra cosa, que diga, señores, la aduana es importante y la mayor riqueza que tiene la aduana son los funcionarios. Es una señal a nivel país, ¿no? A uno le llama la atención, como el Uruguay, a nivel internacional, cuando va a buscar mercados, se muestra como un país seguro, con una justicia segura, bueno, con un montón de mecanismos democráticos que dan garantías a los países que vienen a intervenir. Y nuestra aduana, que es la puerta de entrada de productos comerciales, tiene estas carencias. Y te agrego, Roberto, disculpame, hoy hay un titular ahí en el observador, en la portada, que dice, Gerarca acá busca arreditar conflicto portuario y acusó a Montevideo de blanqueo y acusó a Montevideo de plata, el puerto. Sí, no, no. Es un jerarca argentino. Es un jerarca argentino. Es un jerarca argentino, el jerarca acá, jerarca de la línea kirchnerista. Nosotros, Claudia, cuando el afer de Puerto Camacho, lo tengo aquí, por si lo quieren, nosotros nos presentamos al fiscal Pacheco, decirle, señor, mire, el sindicato de aduana, de representación, de cientos de funcionarios, se pone a disposición de la justicia. Señores, investiguen. No se controlaba. Eso era tierra de nadie. Prueba de ello. Colador. Dijimos en aquel momento, la aduana, las fronteras porosas, las fronteras son un colador. Claro. Y hoy decimos que tenemos una aduana que está anestesiada. Señores, despierten. Claro. Gracias, Roberto, por venir. No, gracias a ustedes. Es un placer conocerte y ojalá que, por todos, ¿no? Por todo lo que dijimos acá, que los controles se empiecen a reforzar, ¿no? Y que, bueno, que el escáner ese que está tirado... No, y que aparezca el que prometieron y que no está. Ahí está. Pero con la droga que decomisaron ahora, con todo eso, con todo lo que, con los autos que venden y esto, la Junta Nacional de la Oro no tiene plata para arreglar el escáner, bueno, tenemos que cerrar, Roberto, el espacio. Bueno, que pase bien. Muchas gracias por la invitación. Ahí teníamos...